Toda una vida me estaría contigo No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo Pero junto a ti Toda una vida Te estaría mimando Te estaría cuidando Como cuido mi vida Que la vivo por ti No me cansaría De decirte siempre Pero siempre, siempre Quiere mi vida Esa que te pone tan mal Fue capaz de hacerme volver a vivir ilusiones perdidas A esa que te hace hablar Yo le debo las cosas que hace mucho tiempo tú ya no me das A esa que le puede costar hacerte feliz una hora por día A esa no le toca vivir ninguna tristeza, todo es alegría A esa ven y dile tú ¿Qué? Que venga ¿Para qué? Yo le doy mi lugar ¿Qué quieres probar? Que recoja tu mesa, que lave tu ropa y todas tus miserias ¿Qué quieres demostrar? Que venga Llenar Llenar los siete mares de valientes Y nunca llegaría a parecerse Ni a un cuarto del valor que tú sostienes Si tú me das Las cosas que yo quiero cuando menos me lo espero Y tú me das El aire que respiro Tú serás Lo que tanto buscaba y yo creía que no existía Y tú Vendrás Robándome la vida pa' fundirla con la tuya ¿Y qué será de mí cuando en tus brazos yo descubra que tú Serás El cielo que jamás podré tocar Vivo por ella que me da Todo el afecto que le sale A veces pega de verdad Pero es un puño que no duele Vivo por ella que me da Fuerza, valor y realidad Para sentirme un poco vivo Cómo duele cuando falta Vivo por ella en un hotel Cómo brilla fuerte Vivo por ella en propia piel Si ella canta en mi garganta Mis penas más penas de espanto Vivo por ella y nadie más puede vivir dentro de mí Me confundes, no sé qué hacer Yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Si eso pasa yo seguiré Quizá no fue coincidencia encontrarme contigo Tal vez esto lo hizo el destino Quiero dormirme de nuevo en tu pecho Y después me despierto Ella iba caminando sola por la calle Pensando, Dios, qué complicado es esto del amor Se preguntó a sí misma cuál habría sido el detalle Que seguro Cupido mal interpretó Él daba como cada noche vuelta sin la cama Sonó de pronto una canción romántica en la radio Quizá fue Michael Bolton quien metió el dedo en la llaga Y cómo le faltaba el sueño fue a buscarlo Y él le preguntó al oído Mi amor, ¿dónde estabas? Durante todo el tiempo que yo tanto te busqué Ella le contestó Lo siento, es que estuve ocupada Aunque para serte sincera Ahora no entiendo en qué La noche se hizo día Pero no se fue la luna Se quedó a verlos apoyado En el hombro del sol Alúmbrales con fuerza Alúmbrales con fuerza Toda el día Y cuando llegue la noche Yo señaré su pasión Dos extraños bailando bajo la luna Se convierten en amantes La que tanto logó Está muerta No soy la misma de ayer Y que te ha hecho cambiar Que me canse de querer A quien no me sabe amar Nunca más volveré a enamorarme A pedir por favor Que me quieras Sé que piensas que he sido el culpable Eso ya lo dirá tu conciencia Nunca más volveré a enamorarme De quien no sepa amarme de veras Pero tú también te equivocaste Si pueden darle mi amor A cualquiera Dicen que la desescalada Se harán varias etapas Y yo no entiendo nada Yo no entiendo nada, mi hermano Me confundo Unos salen por la mañana Otros a media tarde Y hay otros que se escapan No me escapo, mi hermano Mami, ¿qué será lo que quiere Pedro? Mami, ¿qué será lo que dice Pedro? Dicen que ahora en un principio Nadie puede alejarse Del propio municipio ¿Cuál es el municipio, hermano? Solo si vas a hacer deporte Puedes salir del barrio Pero con pasaporte Mami, ¿qué será lo que quiere Pedro? Mami, ¿qué será lo que dice Pedro?